Ya regresamos con Actualidad Municipal Porque todo el tiempo se ha dicho Hasta el día de antes de ayer Que dimos la noticia por aquí Que el amigo José Andújar De la comunidad de San Luis Es el regidor más votado Luego nos enteramos de que es usted Pero los quienes nos dieron esa información Dicen que el hecho de usted estar en el número uno Que según lo que nos dicen Usted estaba en el número seis Fue uno de las condiciones Por la cual doña Milagro Ortizbo Aceptó la candidatura a senadora Que yo soy presidente en municiones De la región oriental del PRD Que soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional Que soy miembro de la región Que soy miembro de una zona Y que en mi calidad es un dirigente político De regidor y de candidato a regidor Es que realmente me permito compartir este escenario aquí contigo En cuanto a lo que me dicen Yo en verdad no sabía Nada de que Había un compañero que decía que había ganado Que estaba por encima de mí Y mucho menos el compañero José Andújar Creo que él es un gran compañero De la comunidad de San Luis Creo que una vez Yo me junté con él Y le entregué un dossier De todos los votos que sacó Centro de votación por centro de votación Y le dije Si te faltan votos ahí Un voto o dos De ese dossier Entonces tú me dices dónde Dónde te faltan Para que lo busquemos Le entregué lo mío también Cuanto yo tenía Y creo que Eso de Llamar a un programa de televisión O venir Para delucidar un asunto Que es de De orden legal Y que hay una comisión Organizadora de la convención De la 28 convención Extraordinaria Que se llamó La CONACER Que litigó Todos los casos Caso por caso Lo que le llevaron No tiene ningún sentido Venir A un programa de televisión A decir Que tú ganaste Y que no ganaste Cuando hay una comisión De 28 Dirigente Una comisión organizadora Que está constituida Por 28 dirigentes Que vieron Todos los papeles ¿Usted tiene Alguna Copia aquí Del último boletín? Si lo tenemos Porque el partido Lo publicó Todos los votos No llegó aquí Para poder Leérselo a la persona Si el partido Lo publicó Lo voy a publicar Te lo voy a permitir Te lo voy a entregar Porque el partido Lo publicó Correcto Si el partido No lo publica Problemas internos De un partido Yo no lo traigo A la televisión Ahora como Está en internet Está en la página Del partido Yo te puedo Permitir Te lo puedo entregar Para que tú Realmente Lo puedas ver Porque no Acostumbro Eso Soy un hombre Te cuido No me trae Pero hubo Alguna Inmunación De parte suya No Claro que sí Es un derecho Ok Es un derecho Que tenemos todos Es un derecho Que tenemos todos Porque hay una comisión Para eso Y en aquí Yo te puedo traer Dos informes Una que es el 23 de diciembre Que eso estaba en el internet Tú lo puedes leer Como estábamos así ubicados Este es el último No, no, no El último es este Que el partido Lo sacó El último es este Bueno Bueno En el penúltimo Dice que el señor Felo Tejadas Tiene Está en primer lugar José Andújar En segundo Héctor Arias Adámen Tercero José Ramón Cuarto Fátima Felipe Castro Miguel Robles Ángel Álvarez Antonio Félix Víctor Tapia Etcétera 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 Por ejemplo Cuando usted impugna En ese momento ¿En qué número Se encontraba usted? Yo no sé Porque Él se da por aludido José Andújar Porque realmente Yo no lo he impugnado A él Yo no he impugnado A José Andújar A quien yo impugné Fue el joven De Cancino Adentro Porque Es lo que no estoy Entendiendo Porque Alguien Se da por aludido Perdón Permítame Otra vez el listado El señor El joven De Cancino Adentro Que estaba aquí Con nosotros ¿Cómo él se llama? Estaba Adriano Rojas No, no, no El de los adultos Antonio Félix Entonces Antonio Félix También dice Que era el más votado En el momento En que usted Impugna A Antonio Félix ¿En qué posición Se encontraba él? Bien Antonio Félix En primer lugar En primer lugar Y usted Yo estaba En tercer lugar En tercer lugar Porque a mí me hablan Del séptimo O el séptimo No, yo estaba En segundo lugar En segundo lugar Y José Andújar ¿En qué posición En segundo lugar? Yo tenía 22 votos Por encima de José Andújar En ese entonces Espérate, espérate Antonio Félix Estaba en primer lugar Sí, en ese entonces Sí ¿José Andújar estaba? En tercero Tercer lugar Que usted en segundo Sí Ok ¿Usted impugnó cuál mesa? Yo impugnó en la zona Escudo La misma La misma El problema de Janel Correcto Y cuáles fueron Los resultados Que emitió La comisión de conflicto La comisión de conflicto En ese sentido Que usted pasó Que no Para que Antonio Félix Pasara del primero Al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Al noveno lugar Bueno, lo que pasó Y fue que nosotros Impugnamos Entonces No sé Cuál fue el procedimiento Que usó la comisión De conflicto Eso sí que conoció mi caso ¿Qué hizo la comisión? ¿Anuló La votación A regidores De ese centro? Por supuesto que sí La anuló No sé No sé Porque dice Adriano Y disculpe que meta el caso Que en el caso de Janel Lo que hicieron fue Que le quitaron Lo de Adriano Pero le dejaron Lo de Janel Entonces yo que sabe En el caso de ustedes ¿Qué hizo la comisión de conflicto? No sé Porque realmente Ese informe Solamente lo tiene La comisión de conflicto Ellos tendrían que pedir allá Para saber Unas copias De ese informe Que ellos hicieron Que es un informe interno Que realmente Solamente lo maneja La comisión de conflicto Porque ahora ¿Por qué la comunidad De San Luis Atribuye Su triunfo ¿Verdad? El número uno A doña Milagro Que fue parte De un acuerdo Con Miguel Valgas Maldonado Mira yo quiero decirte a ti Carlos Y te agradezco Tú me conoces Hace mucho tiempo Muchos años Yo quiero decirte Que yo tengo 20 años La doña Milagro Pero me une con ella Lo ético Y lo moral Y lo justo Yo soy incapaz De hacer unas cosas incorrectas Para favorecerme yo Y de favorecer A un compañero De mi propio partido Jamás Lo he hecho Y tampoco Lo voy a hacer Jamás Lo voy a hacer Le he prometido A mis hijos Que no llevaré Un plátano Ni un nuevo Mal habido Quien es capaz De hacerlo incorrecto En una convención Interna De su partido Es capaz De ir a una sala Capitular Hacer cualquier cosa En detrimento Del municipio Y de la sociedad Entonces yo Aspiré al seguidor Por segunda vez Y no perdí Me ganaron Esa trampita Que realmente Hacen los partidos En la segunda ocasión En la segunda ocasión O sea que Y lo dejé así Porque dije Que no iba Lo iba a dejar así Y que le aprovechaba Que me hizo Lo que me hizo Esta vez Por segunda vez Si me dan La primera galleta La primera vez Yo no voy a hacer Lo que se me dice No voy a poner Para que me den La segunda Ya regresamos Con Actualidad Municipal